Si lo ven de adentro, es agua pura, agua total. El 80% de este tubérculo es agua. Se puede hacer de todo, de todo con este tubérculo. Lo que te vengo a compartir hoy en este video, atesóralo, guárdalo, compartilo y comentalo, porque es grandioso. Este tubérculo que te acabo de mostrar es magia y hasta hace poco acá en Argentina no se conseguía, no podía ingresar al país porque realmente se cultivaba en algunos países de Centroamérica. Bueno, acá tengo para limpiar papa, batata, con esta voy a hacer una tortilla, con la batata voy a hacer harina, tengo mucha más, pero es simbólico para que lo vean. Y este tubérculo que tengo acá, desconocido para muchos, que cuando lo pelamos queda así, ¿saben qué es? Se llama yacón. El yacón es un tubérculo que es dulce y que te sirve para endulzar, para hacer sírop de yacón. Muchas veces te lo mostré por historias, lo distribuye una alumna de uno de mis cursos, te voy a dejar acá enlazado su nombre para que puedas pedirle, están de temporada, están súper lindos. Es pura agua, en un 80% de su composición es agua, no sé si se ve muy diferente una papa, pero no tiene esta transparencia que tiene el yacón una vez pelado. El yacón es como una mezcla para que sepan el sabor entre una pera súper acuosa que no vemos en esta, en la papa, ni en la papa, ni en la batata. Acá nos damos cuenta que es agua, agua pura. Y si lo cortamos con este, mira, se escucha que es súper crujiente, es como pelar una pera que está bien durita. Es como crunchy y es un endulzante natural, te lo da la naturaleza. Lo mejor de todo esto es que la naturaleza lo hizo tan perfecto que aquellas personas que tienen diabetes ayudan a controlar el azúcar en la sangre. Es un alimento maravilloso, pero tenés que probarlo. Es un dulce diferente. Aquellos que tengan el paladar atrofiado, olvídense de entender de qué va esto. Aquellos que ya hayan dejado el azúcar hace mucho, esto es maravilloso porque van a percibir esas notas de sabor, ese dulzor y ese sabor terroso que tienen los tubérculos en general. Miren, se nota súper transparente, tengo la mano con tierra de las papas, pero se ve que es transparente. Si yo corto una feta, no fue muy finita. Ahí, se ve. Es pura agua. Y es de la familia de los girasoles. Se le dice que es un tubérculo porque crece debajo de la tierra, crece como un tubérculo, pero es de la familia de los girasoles. Es una delicia. Así que, corré a pedirle a Ceci que te mande que ahora están súper de temporada. Lo que vas a hacer primero es pelarlo, como te mostré en un principio, cortarlo en cuadraditos y ponerlo en una licuadora. Mientras yo voy cortando en cuadraditos este yacón para hacer el sirop, fíjate como te manda el producto Ceci. Con toda esta protección de papel para que no se estropee el producto y como es un tubérculo húmedo porque crece debajo de la tierra y tiene mucha agua, este papel absorbe esa humedad para que no se te estropee el yacón ni antes ni después de que lo recibas. Porque te dura un montonazo así como te lo envía Ceci. Te lo manda en una caja súper cerrada, embalada de maravillas, cosa que no sufre el producto. ¿Vos entendés que esto crece en su jardín y tiene un montonazo de estas plantas que estuvo cultivando? Hace muchísimo tiempo que ya tiene todo este producto en su jardín y muchos más. Así que habla con ella porque te puede ofrecer mucho, mucho, mucho. Y ahora, le saco el sonido para que me escuches a mí. Licua el yacón. Parece otro producto, ¿no? No, no, es exactamente lo mismo. La oxidación del aire hace que se ponga verde la preparación. No te asustes, lo vas a colar con una bolsa para leches vegetales, con una media, con lo que tengas en casa. Y le pasas una olla. A este líquido resultante lo vas a llevar a fuego muy bajo. El líquido se va a ir reduciendo cada vez más. Esto te va a llevar horas. Cuando ya veas pequeñas burbujitas como un almíbar, ya está listo para conservar en un frasco y disfrutar de este sirope, esta melaza de yacón que te va a endulzar la vida. Y pará, 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 no te vayas. No seas impaciente y me falta compartirte una receta más. Pará, no te vayas, no te vayas todavía que me queda lo mejor. Ahora vas a cortar el yacón en finas láminas y las vas a poner en una rejilla a secar. En el horno eléctrico a unos 130 grados centígrados o en el horno convencional con la puerta abierta. Y después de un rato, mirá lo que es esto. Es de yacón súper crujiente. ¿Y qué te pareció? Quedó buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es muy fácil lo que necesitas. Es tiempo y horas. Espero que este video te haya gustado, te haya enriquecido tu cocina con recetas naturales, nutritivas. Y que te hacen bien y que vienen de la naturaleza, que no fueron creadas en un laboratorio. Esto sabemos que es natural, que lo consumían nuestros antepasados, que hoy se puede cultivar acá en Argentina. Y si se puede cultivar acá, es un producto local y nos hace bien, nos hace bien. Así que nada, te animo a intentarlo. Te animo a pedirle a Ceci o al distribuidor que tengas cerca en tu localidad. Yo no encontré a nadie, a nadie más que los almacenes de la UTT. En algún que otro momento conseguí el yacón ahí, no conseguí en ningún otro lado. Así que bueno, nada, es un buen dato. Realmente para mí es un buen dato transmitirte esto, transmitirte que Ceci tiene en su jardín, lo cosecha orgánico. Le da unos cuidados impresionantes a sus plantas. O sea, sabemos de dónde viene. O sea, es maravilloso, realmente es maravilloso. Así que si te gustó este video, por favor, dale like, activá la campanita, las notificaciones para que YouTube te avise cuando publico un video nuevo. Suscríbete, no te olvides, que es muy importante que te suscribas para no perderte nada. Y dejame un comentario si en tu país existe el yacón. Una seguidora me estaba comentando que también es como la jícama. ¿Será lo mismo? Hasta donde yo sabía, no. Pero ella me dice que es igual. ¿Qué opinás vos? ¿Será lo mismo? Así como lo ves, lo ves parecido a la jícama, ¿sabes que es igual al yacón? Bueno, contámelo, que me interesa muchísimo saber tu opinión. Y nos vemos en un próximo video, acá en Amo Nutrirte. Chau.